En realidad, bueno, yo tuve el privilegio, además, me invitó don Francisco hace dos o tres años, antes de la pandemia. Hay un antes de la pandemia y después de la pandemia. Ya no me acuerdo lo que decía antes de la pandemia, pero esto lo recuerdo bien. Y él me llevó por los distintos lados y los profesionales, en realidad, extraordinarios. Ahí hay más de mil personas que están en los... Bueno, yo vi uno solo, pero sé que hay 14 centros. Y el esfuerzo y la calidad. Yo creo que en Chile nos sentimos orgullosos, de repente, de cosas como el Cóndor y el Huemul, que son muy lindas, pero no es algo nuestro. Pero la Teletón es algo de todos nosotros, porque todos nosotros, cual más, cual menos, hemos colaborado en ello. Y yo creo que, en realidad, la verdad es que tenemos que rendirle un homenaje a don Francisco, que lleva 43 años haciendo esto. Pocas veces en Chile alguien hace sistemáticamente lo mismo, exitosamente lo mismo, durante 43 años. Pero él, con 1.100 personas, tiene un equipo que podemos competir en cualquier liga. Ir al Mundial de Qatar a mí no me emociona tanto como lo que me emociona lo que hacemos en la Teletón. Pueden venir de Alemania o de Suecia y pueden aprender de lo que se está haciendo aquí en la Teletón. Porque están incluso haciendo prótesis ahora de una manera robótica. Están haciendo cuestiones extraordinarias. Entonces, realmente, sintámonos orgullosos. En Chile somos tan buenos para celebrar las derrotas y celebrar lo malo. La Teletón es una cosa que nos tiene que enorgullecer a todos.